Música La estampilla que se fija a favor de la Universidad Pedagógica Nacional En nombre de los estudiantes, de los profesores, de los funcionarios, de todos los miembros de la comunidad universitaria, la Universidad Pedagógica Nacional, les damos las gracias por este gesto y este acto del día de hoy. Los vamos a llevar por siempre en el corazón y en nuestra historia. Música Es un éxito y un reconocimiento para la universidad, pero también para toda la ciudad. Es la oportunidad de la expansión, pero además del mejoramiento total de acceso y calidad de esta universidad. Una universidad que en la gran mayoría gradúa a estudiantes que viven y que son bogotanos. Se hicieron algunas sugerencias pertinentes al proyecto, el cual al principio la administración distrital no había avalado. Con estas modificaciones conseguimos el aval de la administración y por tanto, pues muy pronto esperamos ver la construcción de la sede de Balmaría. En favor de la juventud que allí va a seguir formándose para trabajar en las escuelas y colegios, tanto públicos como privados. Ojalá los mejores bachilleres de Bogotá y del país pudieran formarse como docentes y como profesionales de la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Y esa es la contribución que queremos hacer desde el Consejo al inmenso esfuerzo que hacen las directivas de la universidad, los estudiantes, los docentes, la comunidad universitaria. Como una alegría porque uno se da cuenta cuando a uno le toca guerrearse todos los días para llegar a la universidad y que después de muchos años, sin contar los 50 que tenemos, se vea reconocido este esfuerzo. Digamos, en mi caso somos tres generaciones que hemos salido de la pedagógica y hasta ahora se está viendo algo. De manera que enhorabuena, estamos muy felices, muy contentos por este espectacular acto de contribución del Consejo de Bogotá a un derecho que bien se lo merece la Universidad Pedagógica Nacional. Feliz, creo que ha sido un acto ejemplar del Consejo de Bogotá y feliz también por la manera como los estudiantes presentes en el recinto lo recibieron, han dejado una vez más constancia de lo que es la Universidad Pedagógica. El sueño hecho realidad porque Valmaría necesita crecer, necesita estar desarrollado ya. Creo que esto es una posibilidad demasiado importante y es un hecho histórico para la universidad. Todo lo que hemos hecho pues hasta ahora creo que da frutos. Indiscutiblemente este es el resultado de un trabajo en comunidad. Es importante resaltar que pues este tipo de financiación no debe ser la ideal para la educación estatal, sin embargo. Es algo que se le debe a la universidad, se le debe a la ciudad, se le debe a las personas que queremos ser profesores. Yo creo que es también la oportunidad para como ciudadano, como formador de educadores, agradecerle a todas las personas que participaron en este proceso. Resultado, sin lugar a dudas, de una gestión de más de ocho años que se inició en la administración del doctor Oscar Armando Ibarra. Y finalmente, reconocimiento que le va a permitir a la universidad, yo creo que iniciar una nueva etapa en relación con el papel que le corresponde frente a la formación de educadores para el país. Y sabremos cumplirle a Bogotá y al país. De eso tengan la certeza, la seguridad. Muchas gracias.